No eres tú, soy Hopp. Es mi primer especial de stand-up. Me interesaba darle una mirada nueva al amor. Yo creo que todo el tiempo estamos buscando que nos amen o amar. Hay nuevos tipos de amor, nuevas relaciones. Creo que hay mucha crisis del amor. Exploré cómo yo veía el amor, cómo veía el amor en la gente y ese es el resultado del show. Ese show lo he llevado a bares, he girado por todo Lima, he salido fuera de Lima y hoy se cierra con una gran función por San Valentín acá en el Teatro Julieta. Mira acá. Agotado, no queda ni una entrada. Ya la voy a pasar increíble. Estoy muy emocionado pero tengo un presentimiento que va a salir muy bien, no sé. Es como la escena de Joker, ¿no? Ahí. La vida es triste, sabía no está subida. Estaba miedo de eso, sí. Hay muchos comentes que me dicen por qué estás subiendo tu material, por qué lo estás grabando, lo estás subiendo, para que la gente lo vea. Y es porque quiero avanzar. Me gusta el ser, avanzar, 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 ver quién soy ahora y qué quiero decir ahora y estar siempre con la coyuntura de lo que está sucediendo. Estaba teniendo un material fresco siempre. Bueno, llegó la hora de que vean el show. Lo he hecho con mucho cariño, con mucho humor, así que no sé en qué estás ahorita. No sé cómo lo estás bien, estás en tu casa con tu familia, solo, estás con ropa, sin ropa. Por favor, si van a tirar, que no vean el show. Tiren y después véanlo, por favor. No quiero ceder sus fondos. Siento que lo van a disfrutar, tal vez piensen un par de suave y despedirme. No quiero porque le voy a mirar. No quiero. Te voy a mirar. ¡Gracias! Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir, gracias por venir. ¿Pueden hacer una bulla en los solteros? En la discoteca chingada. No es nuestro día, ¿eh? ¿Pueden hacer una bulla en las parejas, por favor? ¿Pueden hacer una bulla en las parejas? ¡Uh! Qué lindo, qué lindo. Por favor, sonrían, están grabando. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Este show lo están grabando, acá están las cámaras. Todo puede pasar. Yo soy bien ensalado para las grabaciones, por si acaso. Tengo que decirlo. Soy bien ensalado, me ha pasado de todo, se me pierden. No sale el audio. Es una mierda. Tengo mucho miedo. Estos chicos que están acá me cuestan bien caro. Como estoy invirtiendo. Ojalá salga bien. Ha venido mi padre, entonces tengo que cuidar esta vaina. Bien. Ese show, Nerds to see Hop, lo hice hace un año. Empecé a hacer este show. Y ustedes esperaron el último momento. Que no, no está mal. Vamos por ahí. No está mal. Está bien. ¿Quiénes tenían la grabación? Está bien, lo respeto. Pero lo hice, una, porque en San Valentín la gente sale y... Yo estoy soltero, así que aprovecho para ganar plata. Y lo segundo, es que siento que más que nunca estamos hablando sobre relaciones tóxicas, sobre amor. Hay como una crisis del amor. Como cada vez las relaciones duran menos. Y yo creo que tiene que ver con que los reggaetoneros... Están apropiados en el mercado. Al punto que han hecho que los baladistas dejen de cantar baladas y se pongan a hacer reggaeton. Y nos cagan. Porque los baladistas dejan de hacer su chamba. Luis Fonsi, por ejemplo. No sé ustedes. Pero yo estudiaba el ritmo de Luis Fonsi. Yo resolví ecuaciones al ritmo de... ¿Quién te dijo eso? Eso. ¿Sí? Y no sé ustedes, pero a mí me dolió en el alma escuchar a Luis Fonsi Arrecho. Me dolió. Me dolió a escuchar a Luis Fonsi Arrecho cantando ahí. Des... ¿Qué pasó? Luis Fonsi, hermano, ¿qué pasó? Y de ahí sacó otro hit. Sacó otro hit, que es uno de los videos más vistos en YouTube. Que es una canción que hizo un estribillo con la frase, una de las frases más usadas en las relaciones. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. ¿Podría aplaudir las personas que alguna vez han usado esa frase para terminar con alguien? ¿Podrían aplaudir, por favor? ¿Están? ¿Están? ¡Aplausos, aplausos! ¿Están? Muchas gracias. Gracias. Ahora, las personas que han recibido esa frase algunas en su vida... ¿Sí? No, no, no aplauden, no aplauden. No, no, no. No te exigas, hermano. ¡Talquilo! No, 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 quiero que vean a esos desgraciados que aplaudieron a mí, a esos malditos. No tienen sangre en la cara, hermano. Sí, te lo dije a él, te lo dije a él. No eres tú, soy yo. Frase de mierda, hermano. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Esa frase de mierda. Una, que es falsa, ¿no? Obvio. Siempre eres tú, siempre eres tú. No, no tengas dudas. Si alguna vez alguien te ha dicho, no eres tú, soy yo. No, eres tú, ¿ok? Espejate esa duda. A mí me parece, lo que me duele de esa frase, es que es una... ¿Sabes qué significa no eres tú, soy yo? Significa, mira, ¿sabes qué? Vamos a terminar. No quiero prevenzar tanto lo que te voy a decir. Voy a agarrar una frase prefabricada. Te la voy a lanzar. No eres tú, soy yo. Y duele. Duele esa mierda. A mí me la dijeron. Me jodió. Pero, si me hubieran dicho el ritmo de Luis Fonsi, hubiera sido otra huevada. Claro. Claro, imagínate, no sé. No sé, a ver. Hop, eh... Bueno, nada, se acabó. ¿Qué? ¿Por qué? Es que... No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te puedo hacer sufrir. ¿Cómo te molesta con eso? ¿Cómo te molestas? No puede, tú dices... Claro, claro, claro. Yo tampoco te amé. Hay que terminar viendo estas relaciones. Eso tengo como concepto. Pero no está mal terminar, no está mal. La gente se junta y se separa, siempre pasa. Es más, una forma de saber si tuviste una buena relación es sencilla. Si se acabó, las dos personas tienen que ser mejores personas que las que empezaron la relación. Nada más. No importa, creciste. La gente termina mal, sus relaciones. No sé, hay gente que termina por WhatsApp. ¿WhatsApp? A mi amiga, seis años con su enamorado, le terminaron por WhatsApp. ¿Cómo es terminar por WhatsApp? O sea, entiendo que nuestro presidente nos abandonó por fax, pero... Terminar por WhatsApp. Duele. Y no sé si hay acá gente que odia a su ex, ¿no? Tranquilo, no la voy a hacer aplaudir. Claro, no sé, porque en paz si me han venido con alguien a intentar renover el amor. Pero yo sé que hay, 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 hay acá gente que odia a su ex, ¿no? Lo odia. Ay, te odio, mierda. Maldito. No hables de él, ¿no? Lo odia. Es muy raro, ¿no? Odiar a una persona por la que sentimos tanto, ¿no? Una persona que amabas, ahora la odias. Es rarazo, porque una persona en la que confiabas tanto... ¿Saben la confianza que se necesita para hablar como bebé? ¿No? ¿Saben la confianza que se requiere para ser tan imbécil de hablar como bebé? No sé si ustedes lo hacen. Yo lo hago, yo también, yo soy un imbécil. Me encanta. Me encanta, mi pareja siempre le habla como bebé. Me dice, Job, este, ¿qué vamos a comer? No sé. No sé. Ya, Job, ya, 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 pero, pero, ¿qué vamos a comer? No sé. ¿Pisa tal vez? No quiero. Faya tú. Imbécil. Eso no lo hace con cualquiera. Eso no lo hace con... Tú no vas al trabajo, manito. Tú no estás al trabajo y... Eh, Rodríguez, ¿tienes los informes? No. Ya queda. Terminen bien sus relaciones. Obviamente una causa que hace que terminamos mal nuestras relaciones es la infidelidad, ¿no? ¿Qué pasó? Le quedaron callados. No lo menciones, Job. No lo invoques, Job. No lo invoques. Ay, no me recuperé la anterior. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilidad, tranquilidad. La infidelidad. Eh... Perdón. Este chiste tiene advertencia. Infieles, escúcheme. ¿Ok? Voy a hablar en general, infieles. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo. No voy a hablar de ti. Tranquilo. ¿Sí? Voy a hablar en general. Tranquilo. Disfruta el chiste. No te pongas nervioso. No te rías de más. Tranquilo, tranquilo. No te delates. ¿Ok? ¿Ok, infiel? Escúchame. Yo te entiendo, infiel. Yo te entiendo. ¿Ok? Yo estoy contigo. Te entiendo. Por si acaso, este... Si eres feo. ¿Y eres fiel? No eres fiel. Eres agradecido. ¿Ok? ¿Sí? Eres agradecido. La vida te recompensó. ¿De algún modo? ¿De algún modo? Agradece lo que tienes. Aferrate. ¿Sí? La fidelidad es para la gente que tiene opciones. ¿Sí? Que puede cagarla. Es de la fidelidad. ¿Sí? Yo te entiendo, infiel. ¿Sí? Te entiendo, infiel. Te entiendo. Te entiendo. Yo soy infiel. ¿Sí? Yo soy infiel. Yo soy infiel. Mucho tiempo de mi vida. Mucho tiempo de mi vida. Yo soy infiel. Me cagaron. Cuando tenía 15 años, conocí a la primera enamorada de mi vida. El amor de mi vida. La conocí. Y me engañó con mi amigo de mi barrio. Dije, me amandita. Te amaba. Y ahí dije, está huevón. Nunca más nos va a pasar eso, Job. El espejo. Escúchame, Job. Eso no nos va a volver a pasar, bro. Antes que alguien te engañe, tú vas a engañar. Y ya con A se va. Matemática simple, Job. Matemática simple. Y esa fue mi idea. Para que nadie me haga daño, yo se da daño primero. Y crecí con esa hueá, crecí con esa hueá. Se acabó. Estoy harto. No soporto la infidelidad. No tolero. Me agota. No quiero saber nada. Ya, se acabó. Es más, ni siquiera quiero saber nada de amigos infieles. Los amigos infieles te consumen mucho tiempo. Te consumen mucho tiempo. Tengo amigos que me llaman, me llaman mensajes. Oye, Job, escúchame. Si te preguntan, es a casaca de tu hermana. Oye, Job, escúchame. Si te preguntan, ayer estuve contigo en el velor de tu mamá. ¿Qué? Job, escúchame. Cuando le haces este mensaje, rompe tu celular. ¿Qué? ¿Con quién está? No tolero. No tolero. Y la infidelidad hace que la gente desconfíe. Más que nunca, esta huevada del celular, esta huevada de las redes sociales nos están cargando la cabeza. Cada vez más nos ponemos más psicópatas. La gente comienza a revisar el celular. Lo digo porque yo lo he hecho. Yo he sido víctima y victimario. Es una mierda. Y no sé, no sé si ahorita habrá alguien acá en la sala que está como con esa duda, ¿no? Esa duda. Que dicen que las mujeres son un poco más acertadas con eso, que tienen como un sexto sentido para detectar la infidelidad, ¿no? Tienen una voz ahí que les habla, ¿no? Que están ahí y lo ven y dicen... Está raro se escucha eso. Está raro. Está raro, ¿no? Está tan sospechoso. Ahora le gusta la ketchup. Le gusta la ketchup. Qué perra le habrá enseñado a comer ketchup, ¿no? Están como ahí maquinando. Nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Los hombres están ahí. ¿No sentí alguna vez? Hermano, ¿no sentí alguna vez que estás haciendo tus cosas tranquilo? Te sientes la mirada. Que te pesa de tu pareja. Pero no te dice nada y tú volteas como... ¿Todo bien, amor? Sí, todo bien, todo bien. Pero adentro ya comienza la voz, ¿no? Comienza la voz, comienza la voz. Otra personalidad aparece y dice... Está raro decir con Dios. Está raro, pero lo vamos a chapar, bueno. Lo vamos a chapar. Lo vamos a chapar. Lo vamos a chapar. Yo te digo, si estás en esa situación, tienes dos caminos, ¿no? Si ya estás desconfiando, la desconfianza es fruto de que no se respeta. Cuando tú dejas respetar a tu pareja, termina esa relación. No funciona. ¡Alájate! ¿Ok? Digamos que no. Me dicen... ¡No! No puedo. Lo amo. Vamos, no puedo. No puedo. Además, quiero atraparlo. Si me está engañando, quiero que me lo digan en la cara. Lo voy a chapar. Lo quiero ver cómo le tiembla el labio cuando miente. Eso quiero ver. Y estás ahí en tu película, ¿no? De tu C-Sico. Entras en tu C-Sico y lo va a chapar. Ese conchas... Lo va a chapar. Lo va a chapar. Esto es una opción. Si estás dudando de tu pareja, quieres saber si te está engañando, es fácil. No tienes que revisar el celular. Simplemente agarra el celular y mira el patrón que usa en su celular. Agarra el patrón, ¿no? ¿Sí saben qué es el patrón? Es este código de los dedos para evitar que cuando te roben vean tu foto jalato. Es el patrón. ¿Sí? ¿Cómo es el patrón de una persona fiel? Sencillo. Puc, puc. Nada más. Puc, puc. ¿Está? Desbloqueado. Puc, puc. Fácil de aprender. ¿Tú viste el patrón de una persona infiel? Afortunadamente cómo se mueve esa huevada. Lo complejo que es. Puc, 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 puc. Shhh. ¡Complicado! Pero ya digamos que no. No, joven, eso no es suficiente. Si no es suficiente, lo quiero chapar. Cuidado. El viaje de los celos es un viaje de un solo carril. Un viaje de un solo carril. En un momento en ese viaje hay ciertas paradas. Hay ciertas paradas que el chofer te dice podemos volver. Si avanzamos no vamos a poder volver. Hay ciertas paradas. Porque esa voz comienza y dice está raro. Está raro, no escribe tan seguido, está menos cariñoso, etc. Y esa voz no tiene sueño. Esa voz siempre está ahí. Está raro. Está durmiendo, tranquila. Está durmiendo ahí. Y la voz suena. Revisale el celular. Y va a donde los jeans. Y agarras una bolsa para no dejar huellas. Ahí es la primera parada. Ahí tienes dos opciones. Dejas el celular y regresas a tu cama junto a la persona que amas. O revisas el celular. ¿Qué haces? Revisas el celular. Vamos. ¿Gordito? Y comienza la búsqueda. Comienza la búsqueda. Nada, no hay nada. Ah, su mejor amigo. Nada, nada, nada. Y ahí se abren dos posibilidades. Una, encuentras algo. Que es terrible. Es terrible porque a pesar de que estabas sospechando, la confirmación de que es verdad te golpea tanto mentalmente que esta entidad que estaba en tu cabeza se desdobla y se apodera de tu cuerpo. Estaba un fuerte la vaina que dice ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡De concha de su maría! ¡Se cagó! ¡Lo sabía! ¡Te dije, buena! ¡Te dije! ¡Te dije, buena! ¡No, sí, yo sé! ¡Yo sé! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡No tiene ni idea con qué se ha metido! ¡No sabe con qué se ha metido! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Shh! 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 ¡No agulla! ¡No agulla! ¡Shh! ¡No te ríes, cojudo! ¡No te ríes! ¡Shh! ¡Shh! ¡Vamos! 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 ¡Duerme, gordito! Voy a esperar que te despiertes. o revisa el celular y pasa algo peor. No hay nada. Que peor, ¿no? Porque te confirma una verdad que estabas dudando todavía. ¡Ah! ¡Estoy loca! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago una bolsa? ¿Qué hago una bolsa? Perdón, gordito. Perdón. ¿Debesar tu celular? Estoy durmiendo y aprovechándome. Perdón, ¿debesar tu celular, gordito? Disculpame, gordito De verdad Es que a veces pasa Yo sé que Yo sé que tengo que trabajar en esto Que los héroes son De uno mismo Pero con la chamba no puedo trabajarlo Estoy muy ocupada, gordito Disculpame, gordito Estoy durmiendo tranquilo, gordito Perdóname, gordito De la mixtencia, gordito Lo peor Es que ahorita en esta sala Hay un hombre que está pensando ¡Por eso me la chupó esa coche de su madre! ¡No sabía! ¡Nadie te la chupa gratis! Nadie, hermano Estoy soltero Tengo 29 años Estoy bien Estoy en una etapa en mi vida Que tengo muchas cosas que quiero hacer Estoy pensando mucho en mi vida ¿Qué quiero hacer con ella? Y no tengo tiempo Para estar peleando por huevadas No quiero intensidad A veces cuando somos chivolos Queremos intensidad en la vida Ahorita no quiero intensidad Quiero estabilidad Eso es lo que necesito Estabilidad Balance Pero cuando somos jóvenes Queremos la intensidad Queremos pelear Necesitamos que eso aviva la flama Cuando te va bien Te jode Estás bien en tu relación Y dices Va bien Estás tranquilo Me cae mal De lo bien que me cae Este concha ¿Qué quieres de ahí? Yo siento que De verdad Peleamos por tonterías Peleamos mucho por tonterías Yo creo que Lo que pasa Lo que yo hago Por ejemplo Es una cosa que se llama Apagar incendios Yo le voy a apagar incendios Porque siento que Muchas de las peleas Grandes peleas Que tenemos las parejas Empiezan con una flama chiquita Una flama chiquita Así como Una flamita de Charmander ¿No? Y dejamos que se vuelva un Charizard Ese es el problema ¿Sí? Por eso yo hago Apago incendios Ahí mismo Ni bien detecto algo Apago incendios ¿Sí? Porque Siempre hablamos No, sí Que el problema El problema de toda relación Es la comunicación Si uno se comunica bien Todo sale bien ¿Hace cuánto lo decimos? ¿Hace cuánto Los hombres decimos Es que no me entiendes No me entiendes O sea Si tú quieres que yo haga algo Dime Dime Si tú me dices Yo voy a hacer ¿Me entiendes? Si tú me dices Yo voy a hacer Chicas Tienen que ver Cómo se desesperan Los hombres Pero dime Pero dime Dime Porque estamos en otro código Y no es que Y no es que Que los hombres No son complicados Los hombres somos Igual de complicados Hombres y mujeres Somos bien complicados No nos gusta Que nuestra pareja Sepa que estamos molestos A ninguno ¿No? A ninguno El problema está En que nos enojamos Físicamente diferente El hombre cuando se enoja Se nota En el cuerpo ¿No? Nosotros nos enojamos Como en caricaturas Hombros arriba Cejas para acá ¿Estamos enojados? ¿Se ve? Se ve Nos paltea Mi amor ¿Estás enojado? No ¿Quién está enojado? Tranquilo Tranquilo Perro de mierda Tranquilo ¿Qué pasa? Se nota Se nota Está enojado Sabes que está enojado En cambio Las mujeres El enojo femenino El enojo femenino Es sutil Es delicado Yo lo he mirado Con detenimiento Es una cosa Que nace acá En el medio Es como un latigazo Que sube hacia el cerebro No sé si se lo han visto Es algo así como Están ahí Y escuchan algo Que les molesta Lo escuchan Y No Es algo así Lo voy a hacer de nuevo Para que lo vean Para que lo vean ahí Es sutil De verdad Nace Escuchan algo Que les molesta Nace Ahí Ahí tiene que detectar Yo apago incendios Ahora apago incendios Mi última pareja Muy buena chica Puta madre Lo llevamos muy bien La pareja perfecta Ella le gustaba pierna Me gustaba pecho Muy bien Llevamos muy bien ¿Sí? Con ella Un día me acuerdo Estaba Estaba chambeando Tenía un proyecto Ella Le dio al pincho Me amía a Diana No por un motivo En particular Nunca pasó nada Simplemente La eligió Dijo De todo el catálogo De tus amigas Ella me dio al pincho Ella Ella es la que me dio al pincho De 2020 Ella Ok Pero yo trabajaba con ella Entonces Estábamos hablando Una carpeta Estábamos hablando Una carpeta Trabajé con ella Toda la tarde Estábamos hablando Una carpeta Para postular Un proyecto teatral Llega a mi casa Estaba con ella Y íbamos a almorzar Y estábamos ahí Sentados todos Le dije Pásame la mayonesa Diana ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es tan grave? Le dijo un nombre De una chica Con la que ha pasado Durante ocho horas Conversando ¿Qué es tan grave? Yo ahí mismo vi ¿Quién escuchó? Pásame la mayonesa Diana Ahí mismo No No Espera 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú sabes que no tengo nada con ella ¿Qué pasa? Diana He estado trabajando con ella Ocho horas Ocho horas me está mandando la carpeta Ocho horas estoy diciendo Diana ¿Imprimiste esto? Diana ¿Tienes el informe? Diana ¿Sacaste los fondos? Diana ¿Cómo vamos? Diana ¿Salud? Diana 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 Es normal que se me quede pegado en el cerebro Es normal Mira No 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 Tenemos dos opciones Podemos pelear por esta huevada Y arruinar esta cena Si quieres Si Me apunto Si quieres Si Si quieres Si O Podríamos dejar pasar esta tontería Que ya te expliqué Y disfrutar el amor que tenemos ¿Ah? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok Agata tu pierna Apaguen sus incendios No peleen por huevadas Tiempo que pasas peleando Tiempo que no pasas tirando Así Y metas en la cabeza Metas en eso en la cabeza Cuando estaba escribiendo este show Comencé a buscar información ¿No? Para Para el lazo del amor Y encontré una página Que había un artículo Que decía Veinte cosas Que un hombre busca en una mujer Veinte cosas Que un hombre busca en una mujer Y yo pensé No son veinte cosas Pero no por lo que están pensando No son mañosos No, no, no No, no No, no 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 me parece que son veinte cosas Me parece que Es sencillo ¿Qué es lo que busca un hombre en una mujer? Dos cosas Una mujer Que se quiera Y que lo quiera Nada más Una mujer que se quiera Y que lo quiera Nada Más Te hablo de un hombre De verdad, ¿no? Un huevo que lo amamantaron mal Un hondo de verdad Las mujeres también Las mujeres también Tienen que ir en un hombre Que se quiera Y que la quiera Pero además Que baile Que cocine Que le guste ver películas Románticas Escuchar música romántica Que me acompañe Que quiere Que quiere casar Que quiere hijo Y comienza La lista Mañana La lista El hombre ideal Esta lista Que se van creando ¿No? La sociedad le dice Que Gómez es un hombre ideal Esta lista Grandaza Que yo no entiendo De dónde viene No sé si nos han mirado Con detenimiento, chicas No sé en qué momento Nos pusieron en un pilar O sea Es como Tienen un montón de listas Y para que lo entiendan Hombre Tú no fuiste Su primera opción ¿Ok? Tú no fuiste Su primera opción Lo que pasó Fue que la vida avanzaba ¿Ok? La vida avanzaba La sociedad la presionaba Entonces Comenzó a tachar cosas De la lista Comenzó a tachar cosas Ya es que chucha Y conforme la vida avanza Comenzó a tachar Como si fuera una escena De Death Note Como Que no baile Que no cocine Y van tachando Cosas en la lista Y yo he visto la lista Y me llama la atención Por ejemplo el baile Que baile Se encanta que baile Me encanta que baile Me encanta Chicas Es raro porque Yo diría que la mayoría De los hombres heterosexuales Que no viven de la danza No les gusta bailar Tanto como ustedes Te equivocas Te equivocas Mi gorrito baila Mi gorrito baila Pero no le gusta Tanto como a ustedes Ustedes se van a una reu Y bailan entre ustedes No están en la reu Ya todavía Y dicen Bueno chicas Es raro de bailar Poni Se ponen a hacer coreografía ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido? ¿Has visto una parrillada De tipo, no? Unos amigos están ahí Están haciendo su parrilla Sus chelas Y dicen Bueno chicos Eso era bailar ¿Cuándo? Te equivocas Mi gorrito baila Si hay hombres que saben bailar Pero ves porque Es una herramienta más Para conquistarlas Los hombres que aprenden a bailar Es una herramienta más Para conquistarlas ¿No me creen? Miren Vayan a una discoteca Y miran Miran cómo baila un guapo ¿Viste cómo bailan los guapos? Miran cómo bailan Miran cómo bailan los guapos Están ahí No le importa De la ISO No le importa En cambio ¿Has visto cómo baila un feo? ¿Lo has visto en la discoteca Cómo baila ese feo? ¿Cómo se esfuerza el guapos? Seca la mierda ¿Pregúntale? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe que sus genes Dependen de ellos? ¿Sabe que si no No se reproduce? Lo hace por sus ancestros Un apellido Un apellido, cuchas Sáquen a bailar, chicas Si alguien está en una discoteca Y le gusta un chico Vayan Sáquen a bailar Háganlo Ahora que hablamos mucho De empoderamiento femenino Les invito Háganlo Ahora que hablamos mucho De empoderamiento De feminismo ¿No? ¿Qué pasó? Me encanta Porque la palabra feminismo Hace que el culo De los hombres Se achique ¿No? Me sentía como ¿Qué pasa hermanos? Tranquilos No pasa nada Tranquilos No vamos a reír Está que es un show de humor No pasa nada Con el feminismo Yo estoy A favor de la ciudad Del feminismo No soy feminista Porque tengo pene Pero Estoy a favor del feminismo A veces de puta madre A veces chévere Lo que siento Es que tiene Una mala campaña En marketing ¿Sí? Tiene una mala campaña En marketing Porque siempre estamos Escuchando el mismo mensaje El mismo mensaje Los hombres siempre dicen No, con la puta madre Que quieren abortar Que quieren abortar Estamos metidos Con el rol del aborto El rol del aborto Hay muchas cosas Que el feminismo Está postulando Que me dicen bravasas Pero no escuchamos El feminismo Por ejemplo Plantea La idea De comenzar a atacar La desigualdad salarial ¿No? Que las mujeres ganen más O igual Por el mismo trabajo Que hace un hombre Eso es bueno Porque si tienen Lo mejor que le puede pasar A una mujer Es la autonomía económica Pero si tienen plata Puede decidir sobre su vida ¿Sí? Y puede hacer lo que necesita Ir a una universidad Trabajar Etcétera Pagar una cita Comprar una entrada Para un show ¿Verdad? Eso no te dicen Y tú dices Ah, mira ¿Ves? Vamos a ver El aborto El aborto El aborto El aborto Mira cuántas cosas ¿Sí? Y lo del aborto Es así Tengo que entender algo Sobre el aborto Que las mujeres Puedan abortar No significa que quieran hacerlo ¿Sí? No es como ir a comprar cupcakes ¿Sí? Tengo que entender eso Que las mujeres Puedan abortar No significa que quieran hacerlo De ningún modo que Las mujeres puedan pagar Una cita No significa que quieran hacerlo ¿Sí? Porque nadie me va a dejar mentir No hay nada en este mundo Que seque más una vagina Que un hombre tacaño ¿Sí? No hay nada La verdad La seca Como sienten la tacañería Se sella Se sella lo vacío No me creen Chicas Por favor Aplaudan a chicas Que están de acuerdo conmigo Que no hay nada peor Que un hombre tacaño Un hombre duro Si está con un hombre duro Déjalo Déjalo Ahorita Vete al teatro Déjalo Déjalo No sirve Un hombre tacaño No sirve No omiso El miso es diferente El miso es creativo El miso es creativo Es diferente No tienen ni idea Siempre Siempre Recién se están hablando De estos temas Cuando éramos chibolos El hombre pagaba las cosas Y un chico 18 años No tienen ninguna capacidad Monetaria Yo recuerdo mis citas Con 20 lucas En el bolsillo Y ahí Es algo que me da el pincho Que siempre dicen Los hombres no pueden pensar Más de una cosa a la vez Mentira Ese día Ese día Yo estaba pensando Cuánto dinero Tiene en el bolsillo Qué peli Que vamos a ver Cuidándome Que no me pase nada Pensando Qué le voy a decir Y poco a poco Mientras íbamos gastando Iba contando Cómo iba rezando mi plata ¿Sí? Todos al mismo tiempo Sí, qué chiquelot Ah, una canchita Por supuesto 18 soles 15 soles Ah, la peli 2 soles Ok Tengo 2 soles Jó Tienes 2 soles 2 soles Para ir a tu casa Tranquilo Sí llegamos 2 soles 2 soles Oye, jo ¿Me puede dejar mi casa? Por supuesto que sí Vamos ¿No saben cuántas veces, chicas? Nos hemos regresado A nuestra casa Caminando Fingiendo que tomábamos Taxi en la esquina No, yo tomo mi taxi Acá Ahí voy a tomar mi taxi Sí No, no me acompañen Tranquila, conozco el barrio Yo voy Caminando, chicas Caminando San Miguel Chorrillo La quiero Si eres misio Bien Dale lo poco que tienes Sé creativo Un hombre duro No sirve No sirve, chicas No sirve Un hombre duro No sirve Mira Con pan duro Puede ser budín Con un hombre duro Nada Esta es la parte De los consejos Chicas Si alguna vez Le han hecho Sexo oral a su pareja Y después Le han querido Dar un beso Y él no ha querido Deja a ese malagradecido Ahora no Déjalo ya Sirve Puta No quiere un besito Escucha a su madre Como si siempre Te la chuparan Agradece Agradece Bueno, yo cada vez Que tengo sexo oral Agradezco Oye, gracias De verdad Estoy pasando muy bien En verdad Muchísimas gracias ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un besito? Por supuesto Por supuesto que sí Venga para acá Me toca a mí Carajo Venga De frente Bueno, ahora ya es complicado Porque tengo los brackets Se acabó el siete sopas Bueno, ya que se puso sexual La hueva Siento que Una cosa que tiene que pasar Creo que sabemos muy poco de sexo Sabemos muy poco de sexo El Perú es muy mojigato Con eso No queremos saber sobre sexo A pesar que lo tenemos en cantidad Siempre estamos teniendo sexo Pero no queremos saber sobre él Y aparecen problemas por desconocimiento Por ejemplo No sé si les ha pasado este problema El que termina de tirar Y el hombre se duerme ¿No? Termina de tirar Y ¡pah! Se queda jato Y a ti te lleva el pincho ¿No? Te lleva el pincho Acá han agarrado cachetada Y él Cierra Ni bien ves que Vos estás así como cañón Te arrabia ¿No? Y a mí me llama la atención Porque es justo después del sexo Donde todo se soluciona ¿No? Después de tener sexo Es el mejor momento Para tocar las discusiones más densas Ahí es Porque uno está tan relajado ¿Estás ahí? Sí, tienes razón Sí Te confundiste un nombre No era tan grave Tienes razón Todo está bien Todo está bien Ahí es cuando se crean los vínculos Ahí es cuando Cuando sale este hilo rojo Que conecta a la gente La puta madre Ahí Ahí es cuando se conecta Las chicas lo saben Las chicas lo saben Yo pensaba mucho en eso Porque a mí también pasaba Me quedaba jato Y decía Putajón Yo quiero ser el típico hombre Que se queda jato Yo quiero esta huevada Yo puse a pensar Y saqué mi teoría Ya sé por qué Los hombres se quedan dormidos Ya lo sé Lo que pasa chicas Es que la sociedad Todo el tiempo nos está diciendo Teta culo Teta culo Teta culo Teta culo Teta culo ¿A dónde vamos? A dónde vamos los maniquí La publicidad Todo el tiempo nos está diciendo Teta culo Teta culo Teta culo Entonces todo el tiempo Los hombres estamos pensando en sexo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Estamos pensando en sexo El único momento Que no pensamos en sexo Es cuando acabamos de tenerlo Esos siete segundos Son vitales Son vitales Ahí está la claridad humana Ahí está la culo apalcida Ahí está Ahí está Ahí está la claridad Deberían agarrar los científicos Y hacernos tirar Resulta la pobreza Ahí está Es un momento de lucidez Me refiero a cuando Tienes un orgasmo fuerte Hombre Ese que te caga la cabeza Ese que tiene Ah, ah, ese Que te crecen las uñas Que te pierdes el labio No puedes ni hablar Que pierda un recuerdo De la infancia Ah, ah ¿Cómo se llama mi padrino? Ah, ah, ah Eso Ahí es Ahí tenemos La clara, chicos Ah, ah, ah Claro Claro Tiene todo el sentido Ningún gobierno funciona Porque Primero hay que autogobernarnos El camino no era la anarquía La autocracia Ah, 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 ah ¡Claro! ¡Claro! No funcionan los recursos Porque están basados En un papel Que no tiene ningún valor Deberíamos basarlos En recursos naturales Por supuesto Para poder Seguirnos del mundo Ah, 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 ah Y es tanta la información Que entra en nuestra cabeza Chica Tanta lucidez Que entra en esa imagen Ah, 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 ah Ah, ah, ah Esa era mi teoría Pero uno No puede quedarse en teorías Uno tiene que informarse Antes de opinar Uno tiene que informarse Y ahí me di cuenta Me puse a investigar Y estaba totalmente equivocado Estaba totalmente equivocado La cosa Es un tema Fisiológico Fisiológico Los hombres Tenemos una glándula Que segrega una hormona Ni bien tenemos un orgasmo Que nos manda a la lona ¿Sí? La tenemos acá Una glándula que agarre Ah, ah, ah ¡Claro! Acá Es un tema fisiológico Chicas Yo les dije Maña Tengo que luchar Contra esa huevada Tengo que luchar Esto es Cuando ustedes están ahí Y saben que ahí Se crean los vínculos Y vean Hay hombres que lo intentan Hay hombres que lo intentan Que saben que están ahí Están ahí ¡Ah, ah! Y sienten ¡Chic! Uy, no, no No, no No, no me voy a dormir No me voy a dormir No, no me voy a dormir Tu cuerpo te ataca ¿No? Como chic Te manda Te manda a dormir ¿Cómo? No sé ¿Cómo? Si el pene y el cerebro Dijan ya ¡Pum, pum! Se acabó todo ¡Pum! Se apaga Nos vamos Vámonos de acá Nos vamos de acá Escúchame, huevos Cierra con llave Cierra con llave Lucha, ¿no? Tú estás ahí Luchando Y ustedes saben Que ahí es el momento Donde pueden crear Los vínculos Que necesitan Y ahí comienzan a hablar ¿Cómo se saben? Y nos ven Nos miran ¿En qué estamos? ¿No? Nos ven Y piensan ¿No? ¿En qué estará este huevón? Hoy Hicimos el amor Cualquiera puede tener El cuerpo de una persona Pero hoy sentí su alma ¿En qué estará pensando? Y el otro lado Uno está No, carajo No te duermas, huevo No te duermas No te duermas, huevo No te duermas Es este hilo rojo Que se crea Hay que preservarlo Porque No, carajo No te duermas No, no No, no Estamos tan concentrados En no caernos En no desmayarnos Estamos tan concentrados En eso Que en un momento Dejamos de escuchar Simplemente Vemos ¿Y tú cómo estás? ¿Qué piensas lo que te digo? Ay, a la mierda Tú estás al costado Y ves que se queda dormido Ay, se queda dormido de nuevo Bueno Revísale el celular El otro día Sabe un arreo Sabe un arreo Y yo no sé escuchar Conversaciones ajenas No, no lo hago Pero estaba en el arreo Y escuché Una conversación muy cerca Escuché la palabra orgasmo Y dije ¿Qué? Entonces retrocedí un poquito Pero escuché un poquito mejor Y estaban conversando Dos amigas Y una le decía a la otra Me encanta fingir orgamos Y no sé Me llegó el picho ¿Sí? Tengo que ser sincero Me llegó el picho Me llegó el picho No me llegó el picho Porque la mujer ha fingido orgamos Para nada Chicas Si ustedes han fingido orgamos Tienen sus razones Tienen todo el derecho a hacerlo Es su rollo ¿Ok? Pero Si se sienten orgullosas de eso Me llaman el picho ¿Ok? Lo dije ¿Ok? Lo tengo que decir ¿Ok? Porque me molestó Lo orgullosa que estaba Como Ya finja Ya finja ¿No? Soy una diabla Me llegó Me llegó Me llegó el picho Porque siempre nos meten ese rollo Que sí Que nosotros fingimos Nosotros fingimos Los hombres también fingen Chicas Los hombres también fingen ¿Saben cuándo fingen los hombres? Cuando ustedes Se ponen atrevidas ¿No? Como quieren proponer algo en la cama ¿No? Y el hombre finge Que no sabe de quién están hablando ¿Sí? Que no tiene ni idea De quién están hablando ¿No? Cuando se toman una copa de más ¿No? Se ponen coqueta ¿Qué fue? Ya se dio el vino Hoy día Voy a hacer algo Ay, hoy día No me voy a sacar los zapatos Soy una diabla ¿No? Y tu pareja está como Uy, mi amor ¿Qué estás haciendo? Uy, uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es mentira! Es mentira No importa que tan enferma Sea la fantasía sexual Que tengan chicas Ya la vimos Ya la vimos Con más gente Ya la vimos Ya la vimos Te equivocas Te equivocas Mi gordita no Mi gordita no Mirá chicas Ustedes tienen que entender Que ese hombre Que te acompaña Ese hombre que te acompaña A tu costado ¿No? Este ser Esa que te acompaña Ha creado todo un personaje Para poder sobrevivir acá ¿Sí? Cuando están ustedes Los hombres creamos un personaje Más sociable ¿Sí? Como somos más sociables No se entienden Tienen que Lo que les falta Es un documental real Sobre hombres Que es sencillo Un presupuesto muy sencillo Agarren una GoPro Y pónganle una fiesta De hombres De puros hombres Nada más Para que vean Nuestro comportamiento Como cuando no están ustedes Somos cavernícolas Cavernícolas Hasta tal chica Nos golpeamos los huevos Nos golpeamos los huevos ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo habéis todos chicas Y te golpean la chucha? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Te equivocas No tiene nada de malo No tiene nada de malo El hombre que te acompaña Es un buen hombre Trabajador Real Sensible Etcétera Pero se ha hecho unas cosas ¿Has visto una porno? ¿Has visto porno? Y yo sé Yo sé No tiene nada de malo No es que sea mala persona Porque ve porno Para nada Se equivoca Mi gorrito no ve porno Esta parte del chiste Me encanta Porque es ese momento En que las chicas Voltean Voltean ¿Tú no, no gordito? ¿Tú no? Tu gorrito es tremendo pajero ¿Ok? Es tremendo pajero Tu gordito ¿Ok? No tiene nada de malo Chicas Le voy a quitar el velo De una vez Le voy a quitar el velo A ustedes Porque esta conversación Siempre la tengo Con mi amiga Norca Mi amiga Norca Feminista Y siempre conversamos Sobre esto Yo le digo Pucha Norca Yo siento que La sociedad nos empuja A los hombres A ser más sexuales Te equivocas Te equivocas Una mujer que se empodera Puede ser tan sexual Como un hombre Le digo Sí, sí, yo sé Pero me refiero a que No sé El hombre se masturba más Te equivocas Te equivocas Una mujer que se empodera Puede reconocerse Y disfrutarse Ya Ese es el problema Norca Los hombres no se Masturban Para conocerse Para explorarse No, chicas Aquí está el velo Los hombres Se masturban Para hacer hora Para hacer hora ¿De verdad? Mi gordito Hop Tu gordito ¿De verdad? ¿Están ahí? Pucha No cargas Netflix El agua está fría Aún no empiezo el show Aplaudieron la paja Ok, se fueron a la mierda Está descontrolada esta weá Lo tiene mala el porno Hermano Mira el porno No me hace escondidas Mira el porno tranquilo Si te gusta el porno Mira Yo lo veo en mi casa Tranquilo Ahí en mi casa En mi sala Con mi cuarto Y mi laptop Ahí Bueno Tengo la laptop Que estaba Para poder maturarme En el cotadito Hermana ¿Están empiezas a pensar Que la porno Tranquilamente puede ser El lugar laboral Más inclusivo del mundo? No discriminan nada No son racistas No importa Te falta algo Entrale Venga A ir al lugar Les encanta No importa A mí me gusta el porno Lo único que no me gusta el porno Es la publicidad del porno No entiendo ¿Quién deja de pajearse Para comprar algo? ¿Quién? O sea, está bueno ¿Quién? No pasa, ¿no? ¿Está bien el porno? Sencilla Tranquila ¿Qué sencilla? Seis personas en pantalla Terraza distinta Una cosa sencilla, ¿no? Y en eso me salió un pop-up Una publicidad Me decía Concurso de felatios Dije, chucho Pepe, pepe, tal weón, eh Le di click Y no era un concurso de felatios Era una etapa de casting Para el concurso de felatios O sea, ya como una etapa preliminar Yo le dije Está weón, tengo que ver esta weón Le di click Y la forma de participar Era subiendo un video Y los internautas Tenían que reaccionar Y mientras más interacción Pasaba hasta la final Y me cagó la cabeza Porque las chicas Tenían que caer bien ¿Sí saben qué es un felatio, no? ¿No? Felatio Mal denominado Mal denominado ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, los videos Era raro Los videos eran algo así Era algo So, hi I'm Tiffany I have a 23 years old I like surfing Drawing Skibboarding Uh, what else? Uh, I like, uh I'm from Minnesota Uh, what else? Mmm, so that's it So, here we go Ese fue el primero que vi Vi siete este día Siete Al cuarto ya parecía Ricardo Morán Está Interesante esa técnica Me cagó la cabeza ¿Cómo puede haber un concurso Es felatio? Me cagó Estaba caminando por mi casa Con calato ¿Cómo esa hueá? ¿Cómo? ¿Cómo puede haber un concurso? ¿Cómo estandarizas eso? O sea, ¿cómo puede entender La chica las mismas posibilidades? Debe haber como un pene estándar ¿No? Un pene estándar Que es el pene reglamentario Para los concursos de felatio Es un brother ¿No? No me llamen al pene reglamentario Que tal Muy bien, vamos a empezar el concurso La hamaca ¡Acción! ¿Sabes cuál es el problema De la porno? Que nos enseñan los hombres A tirar En Perú Un país donde la educación sexual Es nula Nula Tus padres no te hablan de sexo La escuela no te habla de sexo Nadie te habla de sexo Aprendemos los hombres a tirar Viendo porno Y lo cagado de eso Es que después Cuando te enfrentas a la realidad Te das cuenta Que no es tanto como la porno Te pasa y dices Mmm, qué raro No le gusta que le ocupa Mmm Esa chica lo disfrutaba mucho Debe estar mal mi novia Nos caga la cabeza Nos caga la cabeza Nos caga la cabeza Entonces no Las mujeres no quieren ver Esa porno Porque hay porno femenina Hay porno hecho por mujeres Que es diferente Checanla Es bravaza Esa es otra cosa La porno tradicional Está hecha por hombres Para hombres Y se nota Se nota Puta, ni siquiera lo enfocan al huevón El actor porno El actor porno está ahí Puta A la justa está ahí A la justa se le ve El huevón está ahí empujando Es más Está tan viejo Que se tiene que empujar la cadera Para tirar En cambio todo el cuadro Está la chica ahí Dándolo todo Sacándose las mierdas Y todo lo enfocan a ella Y toda la somodisodomización Que hay con ella Y toda la vaina Por eso las mujeres dicen No, esa porno no me gusta No me siento identificada Lo mismo Nos pasa a los hombres Cuando vemos una comedia romántica Lo mismo, chicas No sabemos quién es ese huevón No sabemos quién es ese huevón ¿Quién es ese huevón? ¿Quién es ese huevón que todo está bien en la vida? Está tranquilo Es fuerte pero sensible Y siempre entiende el huevón Siempre entiende lo que está pasando Te entiendo Te entiendo Siempre No nos identificamos con ese huevón Nos olvidamos de algo importante Tanto la actriz porno Como el pata Del galán De la película romántica A los dos Les pagan un culo de plata Para actuar de esa manera A los dos Nos olvidamos de esa huevón Pero esa película romántica Nos la metieron en la cabeza Son las historias que nos venden Porque las películas románticas Siempre son las mismas Siempre Siempre Y eso lleva a que la gente Piensa en las historias Piensa en las historias A mí Una de las cosas que más me da El pincho de salir en pareja Es una pregunta de mierda Que es ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Mirá el pincho esa pregunta Mirá el pincho ¿De qué techocha te importa Cómo me conocieron? ¿Sabes qué? Cada vez que te preguntan ¿Cómo se conocieron? Es porque ellos Tienen una historia mejor Están esperando Guchas tu historia Para decirte Ah, qué bien Bueno, ¿nosotras? ¡Embécil! ¿Cómo se conocieron? Esa película ¿Cómo se conocieron? ¿Sabes por qué? Porque en las películas románticas Siempre se conocen De una forma increíble Es una fiesta Que la nada llegó En un barco que subió Porque se ganó una apuesta Siempre es algo increíble El primer día que se conocen Se van a bañar juntos A la playa desnudos Siempre es como bravazo ¿Por qué nunca Se conocen en la Sunat? Porque en una película No funciona ahí ¿No? La Sunat no está hecha Para el amor ¿No? Nunca habéis visto la Sunat La gente haciendo cola Con chas, madre Porque para impuestos Con chas, madre Para impuestos Arajo Chas, madre Me olvidé a hacer La retención Con chas, madre Hola ¿También vas a bailar impuestos? No empieza nunca Una película así ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Y las películas románticas Siempre son las mismas Las mismas, chicas Las mismas Siempre es una chica Diferente Especial Única Diferente al resto Como tú Como tú Tú también eres diferente Eres única Eres especial Y te va muy bien en la vida Le va muy bien en la vida A esa chica Le va bien en la universidad O en el trabajo Pero le falta algo Le falta un hombre Que la complemente ¿No? Le falta Y ahí aparece el hombre Que es un galán Que sabe bailar Que tiene muchas habilidades Escondidas El hueón Es que Es muy fuerte Pero es sensible Pero la vida Le golpeó tan fuerte Que se cerró al amor ¿No? Se cerró al amor Tiene mucha capacidad Para amar Pero no puede amar Porque le sigue doliendo Perdió algo Perdió alguien Pero tú Tú tienes el poder mágico Con tu amor Va a hacer que ese hombre Se abra Te cambie ¿No? Y lo adoptas Como si fuera Tu proyecto personal ¿No? Lo adoptas ¿No? Es tu proyecto personal ¿Cómo va ese proyecto, chicas? ¿Cómo va? Como la tesis abandonada Ahí ¿No? Y nos venden esa historia Esa historia ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Y uno Está enfrentándose al amor Y espera Tener una historia de puta madre Espera Tener una historia de puta madre Y es muy egoísta Porque hoy por hoy La gente se conoce De distintas maneras De distintas maneras Hay gente que se conoce en Tinder Se conoce en Tinder Y conocerse en Tinder No tiene nada Es menos romántico Que cómo te conociste Tú con tu pareja Pero le hago cosas Con esa pregunta Y vos Está tranquilo ahí Está tranquilo Y vos En una reu Que no quería ir Pero si no va No tira Así que fue a la reu Intentando pasar Piola Invisible Y viene esta personita ¿Cómo se conocieron? Le cuento Bueno Bueno Lo que pasa es Le cuento Bueno Yo quería tirar ¿No? Y me bajé una aplicación Que se llama Tinder No sé si conoces No conoces Tinder Ok Tinder es una aplicación Para la gente Que quiere tirar Y nos acerca Y tienes que subir Como cinco fotos Que te representan Yo subí una de mi pene Siento que me representa Y tienes que poner Como una descripción Tuya ¿No? Yo puse ahí Este Seguro que no conocen La aplicación Bueno Le puse ahí Una descripción Que decía Lo que me falta De machista Lo tengo en pinga Y a ella le pareció Muy divertido Y nos reímos Y nada Al principio quería tirar Y mira Estoy enamorado Salud Lo cagas Porque todo el tiempo Estamos pensando En cómo Las historias Que nos cuentan Nos afectan La forma de amar Amamos como nos contaron Que debíamos amar Y la primera historia De amor Que te caga Que guía tu vida Era de tus viejos A mí y mi viejo Me cagaron Me cagaron Me cagaron Te lo voy a contar Mi papá Martín Mancilla Un hombre tranquilo Nos parecemos mucho Mi papá Es un hombre tranquilo Asmático De gafas Nerd Mi papá era un tipo tranquilo Un nerd ¿Sí? Y un día Mi papá Siempre paraba Con sus hermanas Sus hermanas Siempre iban a fiestas Mis tías Para decirlo Como ¿Cómo decirlo? Mis tías eran como muy Adelantadas a su época Era bien movida Mis tías ¿Sí? Era bien movida Mis tías ¿Ok? Era bien movida Bien movidix Mis tías ¿Ok? Bien movidix Mis tías Siempre estaban ahí En las fiestas Iban a las fiestas Ahí a chapar gente Y Pero mis tías Eran muy jóvenes Así que no podían salir Si no se acompañaban a mi papá Entonces mi papá siempre Se acompañaba a la fiesta Pero mi papá Es uno de los hombres Menos celosos que conozco En mi vida Uno tiene celos Mi papá me cuenta Que él llegaba a la universidad Y estaba su hermano chapando Ahí descaradamente En la puerta Hola ¿Qué tal? Sí Disculpen Es que Quiero entrar Sí Sí Solo Voy a estudiar en la universidad No se preocupen Se iba Tranquilazo mi viejo Entonces mi viejo Siempre hacía lo mismo Iba a la REU Iba a la REU Con mis tías Y mis tías Se alejaban de él Él iba Se sentaba Esperaba que terminen En chapar Que mi tía leía Vamos Martín Y se iba Tranquilo Un día Fue el cumpleaños De una amiga del barrio Celinda Para que vean Que antiguo es esa historia ¿Quién se llama Celinda ahora? Ustedes fueron a la presa de Celinda Todo mi papá estaba yendo Yo estaba yendo a su banquita Y mi tía le dijo No, no, no Martín No jodas Martín No jodas No, no No te vas a sentar Disfruta Baila Mira ¿Por qué no bailas con Fanny? Y mi papá ¿Qué? ¿Fanny? Y ahí acabó Ahí acabó todo Es 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 mirada Esa que cuando ves a esa persona Cuando te cruzas con esos ojos Se acabó El tiempo se pone más lento Sientes esa conexión Sientes como tu corazón Se comienza a acelerar Y sé qué me pasa Esa sensación de que te conozco De otra vida Mi papá lo sintió de golpe Y se quedó mirándola Se puso sus gafas Porque era miope Se aceleraba Y decía Pucha Tengo que hacer algo Mi mamá Del otro lado Lo miraba Y dice ¿Por qué me mira tanto esto? No me ha dicho nadie Pucha Y ahora Bueno Tengo que sacarla a bailar Claro Tengo que sacarla a bailar Y ahí mi papá Se dio cuenta Que no sabía bailar Nunca había bailado Y en ese momento Dijo Pucha Tengo que bailar Bueno Aprenderé ¿Qué están haciendo esta gente? No es tan difícil Yo Si me he puesto en la universidad Tengo que hacerlo Vamos Martín Voy a sacarla a bailar Vamos Hay una pausa Yo les decía Chicas Que experimenten Sacar a bailar a un hombre Esa es una de las grandes diferencias sociales Que tenemos Los hombres Siempre nos estamos enfrentando Al fracaso Siempre nos están enfrentando Al fracaso ¿Saben qué? ¿Saben qué? El valor que requiere Sacar a bailar a alguien ¿Saben la valentía Que requiere esa huevada? Porque es algo sencillo Simplemente son dos palabras ¿Quieres bailar? ¿Amiga bailas? ¿Amiga bailas? Nada más Y todo hombre Escucha alguna vez en su vida Esta frase No gracias Estoy cansada No es verdad Es diplomático Lo agradezco Es respeto Es diplomático Pero no es verdad No es verdad Y uno recibe esa frase Uno recibe esa frase Uno está pensando A mí la baila Y recibe esa frase Y es difícil Es difícil No sé si se ponen a pensar Recuerden cuando estábamos en la matiné Cuando éramos chivolitos No sé Estábamos chivolitos ahí Cuando estábamos ahí todos sentados Ni bien empezaba la fiesta Y nadie bailaba Y venía tu tía y decía Si no bailan no hay chichito Y tú ahí Bueno No hay chichito Traje el mío Y en un momento Todos los chivos Están sentados Y uno agarra Y dice Eso le va a bailar Se para Yo admiro ese huevo Admiro ese chivolo Que empezaba El ritual de la danza Puta Saben el coraje Que se requiere Vamos niños Y vos se para El valor Frente a un montón De extraños Para cruzar la sala Hacia otra extraña Y decirle Solo dos palabras Amiga Baila Saben el valor Que se requiere Se para Y cruza la sala Ahí Todo su corazón Le está diciendo Que se siente Pero él sigue yendo Sigue yendo Sus amigos están ahí Sus amigos están viendo Vas a ir Dale Tú puedes Dale Todos preocupados Cruzan la sala Es Moisés cruzando el mar rojo Valiente Cruzan Toda la vaina Amiga ¿Bailás? Para escuchar No gracias Estoy cansada Te golpea Te destruye La autoestima Pero tienes que Reconstruirte ¿Por qué están Tus amigos Esperando que voltees? Se imaginan Chibolito Recibiendo ese rechazo Es como Y peor todavía Porque vino un guapo Bailás Sí, claro No tenía ninguna duda De que es él El problema Es él El problema Está ahí Amiga ¿Bailás? No gracias Estoy cansada Están los amigos Esperando que voltees Y vas reconstruyendo Su autoestima Y te quita De la reu Mi papá Mi papá está Frente de mi mamá Amiga ¿Bailás? Y mi mamá le dice No gracias Estoy cansada Y mi papá le dice Ah, yo también Acá hay un sitio No quieres sentarte Y mi hija pensó Espera Se le dio que no No estoy tan cansada Como digo que estoy No puedo estar En una situación De jaque Vamos Y se sientan Mis papás Se sientan a conversar Y mi papá Le hace reír a mi mamá 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 Y se ríe Y hay algo mágico en la risa Hay algo especial en la risa Y es la razón por la que hago este show Me encanta verlos reírse En pareja A solas Con amigos Con amores Me encanta Se ven lindos de acá Yo tengo la mejor vista De todos ustedes Es precioso Cuando se ríen Y después se besan O se saludan O se buscan para reírse juntos La risa tiene algo mágico Y más cuando hay amor de por medio Hay un momento en que te caes de risa Con esa persona Y hay un silencio Y después de una buena risa Y que sabes que estás más enamorado Que hace un segundo Debería haber una palabra Que signifique eso Una palabra que encierre ese momento Una palabra que signifique El silencio Entre dos amantes Después de una buena risa Mi papá le hace reír a mi mamá Mi mamá se ríe Me va a tirar este hueón Porque hay algo mágico Que también se le olvida A la gente Qué tan fea es la otra persona Con la que está conversando ¿No? Está ahí ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué momento! Mi papá hace reír a mi mamá Y al día siguiente Mi papá está interesado En buscar a mi mamá Pero mi mamá Después de la resaca De la risa Él le había bajado Dijo No Ahorita no es el momento No quiero entrar a la universidad No quiero pensar en amores No Me alejo Y mi papá entonces Iba a la casa de mi mamá A buscarla Iba a la casa de mi mamá A buscarla Y mi mamá A mi mamá la crió Mi abuela Mi abuelo no estuvo En la crianza de mi mamá Mi abuela la crió Una mujer fuerte Tuvo que crear seis hijos sola Una mujer fuerte En el barrio la temían Cuando tocaron la puerta de mi mamá Mi abuela abrió y ya ¡Pah! ¡Allá! Mi abuela hasta ahora me cuenta Me dice El día que tocaron la puerta Mi abuela abrió ¡Pah! Y lo vi a mi viejo ¡Oh! ¡Cosita! El viejo ahí Con su mochila mañana Sus lentes Señor está ¿Está Fanny? ¿Buscas a mi hija papito? Ven, pasa, pasa Ven, pasa Y la entiendan mi abuela La entiendo Entiendo por supuesto que sí Ojalá Ojalá Si algún día tengo una hija Ojalá Que a mi puerta toque Alguien interesado por mi hija Un hombre como a mi padre Ojalá Ojalá que algún día abra la puerta Y lo vea ahí Un hombre como a mi padre A decirle ¿A quién buscas? ¿A mi hija? Por supuesto hermano Pasa Pasa acá Venga acá Pasa Está arriba Está arriba de ese cuarto Sí, subes Bebe, bebe Bebe ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Con dónde es? ¿Para qué hermano? Dale nomás, dale Dale Dale, dale hermano Dos Este es mi papá Entra a la casa Está ahí Pero mi mamá no quiere Así que Mi abuela sube Le dice La están buscando No, no, no No quiero mamá Dile que se vaya Mi abuela va Le dice Martín No, no, no No quiero Fanny bajar Ah, ya está bien ¿Le molesta si le espero A ver si se anima? No, no Tranquilo, tranquilo Quédate Mi papá Podrime esa rutina Todos los días Iba a la casa de mi mamá Llegando a querer a verla Entonces se sentaba en la sala A esperar Desayunaba con mi abuela Almorzaba con mi abuela Acostaba a mi abuela Ya me voy, señora Rosita Ya, está bien Un último cuente Borges Ok, ok Lindo A la semana mi papá dijo Ok Estoy siendo pesado Estoy siendo pesado Un hombre tiene que saber Cuando no es correspondido Y darle el espacio a una mujer Mire, imagínate En esa época Y ahí mi papá pensaba en la cosa Que vean No es tan difícil Y mi papá dijo Ok Me voy a despedir De mi amiga Rosita Entonces Fue a despedirse De Rosita Ese día Estaba llegando Mi papá En mochila Y ese día Ve a mi mamá Sentada en la esquina De la casa Se acerca Y le escucha llorando Mi papá se siente A su costado ¿Qué pasa Fanny? Nada Solo Hoy Hoy Amó a mi papá Y Nada Lo extraño Lo extraño No sé por qué Se fue O sea ¿Por qué nos dejó? Mi hijo Escucha eso Y a mi papá También Lo crió A su mamá Yo nunca conocí a mi abuelo Solo a mi abuelo Lo vi Una vez Una vez hablé con él Cuando mi abuela Se estaba muriendo de cáncer Yo fui a la casa De mi abuela Mi mamá la cuidaba Yo iba a dejar la comida Ahí Y me enteré Que ese día Venía mi abuelo Si yo quería conocer Al papá Y mi papá ¿Qué es este abuelo? Quiero saber cómo es Qué ideas tiene Estaba chivolito Escucho que tocan el tibre Mi mamá abre la puerta Y yo me asomo Para ver a mi abuelo Y nunca voy a olvidar Lo que vi Veo a mi abuelo Y mi abuelo Mi mamá le dice Hola Manuel ¿Cómo estás? Bien, bien Fanny ¿Qué tal? Pasa Manuel Para que veas el cita Ah ¿No había muerto? Madre Yo todo apurado No, no Tranquila, tranquila Escucha Me estoy quedando al costado Me avisa cuando termine la cosa Y yo vengo Y se fue Y yo volviendo a esa guasa A la mierda A la ¿Eres el papá de mi papá? ¿Cómo es? Hasta ahora me revienta la cabeza Y yo ¿Cómo? ¿Cómo mi viejo? Mi adorado viejo Lo entendí todo Me dije Maña, sí Somos lo que hacemos Con lo que hicimos nosotros Sí Sartre tendría razón Sí Me entendí todo La verdad Me dije Maña Y entendí más Cuando me entré Cuando sufrí eso Entendí más la historia Entendí más el momento En que mi papá Estaba sentado con mi mamá Y después de escuchar eso Le dijo Bueno, Fania A mí también Me crió mi mamá nomás Y creo Creo que es importante Está bien sentirse mal Pero también Es importante recordar Que nos han criado Dos mujeres fuertes No sé Pero Yo te veo muy bien Y yo espero Que me vaya bien también No sé Creo que un padre No te puede marcar tanto Yo no sé No sé si algún día Voy a ser papá Y si algún día lo soy Espero ser uno bueno Y yo creo que También lo vas a hacer Mi hija lo miró Y pensó De todas maneras Me voy a tirar De todo Han pasado Han pasado Treinta años Treinta años Once hijos Once hijos Yo y mi hermana mayor Nos llevamos Diez meses Diez meses O sea Mi mamá recién estaba saliendo De labor de parto Y mi papá ya está Que le murría la oreja Oíste Oíste Trañado Imagínate Esa historia ¡Bum! ¡Toma, jo! Haz lo que puedas Entonces yo agarré Y dije Yo quiero eso Yo quiero eso Eso mismo quiero yo Quiero conocer a alguien joven Y estar toda mi vida Con esa persona Tener un montón de hijos Y dices Eso es lo que me gusta Una sola bala ¡Bum! Le pongo la bala Le pongo el ojo Pongo la bala Eso me gusta Entonces conocí A los quince años Al primer amor de mi vida Y dije ¡Ella es! ¡Ella es! Lo conseguí ¡Carajo, jo! Muy bien Una bala ¡Spliny wood, carajo! Le di Le di Y me engañó Con mi amigo En mi barrio ¡Ches, man! Me he demorado Tengo veintinueve años Me he demorado Más de veinticinco años En entender esto No Es tan importante Cada quien Tiene una historia Cada quien Tiene una historia Cada quien Tiene una forma De amar Y una historia de amor Olvídense Escuchen historias de amor Bonitas Pero no esperen Que les pasen a ustedes No importa La historia de amor Que tengan Las relaciones largas Lo entienden No importa Cómo comenzaste Sino cómo va El viaje Hay que entender eso Una reflexión Cuando Vamos al cine Y vemos Una película De acción Vemos Entre Cuarenta y cinco A sesenta muertes Por balazos Cuchillazos Descuartizamientos Degoyamientos Balazos en la pierna En el pecho Como rompemos la cabeza Pero basta Que veamos Una escena De sexo Explícito Y nos palteamos Nos avergüenza Algo tan natural Como el sexo ¿Por qué? ¿Quién nos cuenta Sus historias? ¿Quién decidió Que las historias De acción Sí se pueden contar Las historias de amor Solo las que ellas Deciden cómo contarnos ¿Qué historia de amor Nos contaron? ¿Por qué Cuando tú eres joven Y quieres hacer un detalle Para tu pareja Te da vergüenza Llevarlo en la calle Y lo guardas En tu mochila? ¿Por qué? Si los militares Y los policías Tienen las armas A la luz del día ¿Por qué el amor Hay que esconderlo? ¿Quién hizo eso? ¿Quién nos dijo Cómo teníamos que amar? ¿Quién nos robó el amor? Espero que la hayan pasado Bien conmigo Gracias ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¿Tú vas? ¡Ahí está! Un fuerte aplauso Para Allison La fotógrafa especial Muy bien, vamos a entrar acá para que vean. A la cuenta de tres, gritamos... Lo voy a ver, va a salir el video. ¡Uno! No me dejen solo, por favor. ¡Por favor! Uno, dos, tres. Bueno, fue largo ese, muy bien, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en YouTube. Nos vemos en el próximo año. En marzo sale. No quiero ser tu influencer. Ahí conversamos. ¡Chau! 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 Muchísimas gracias por ver el show. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo he disfrutado cada vez que lo he hecho. Y en esta última función ha sido mucha emoción. Así que espero que haya podido llegar a ustedes. Muchísimas gracias por verlo. Y... Nos vemos pronto, ¿no? Último. El un米 es interno. Después menos deントar todo el tiempo yo ya den lo que hacemos. Si debes que HE PETA置ike, DeathEgg, Y... Y